Muy buenas a todos, youtuberas y youtuberos, yo soy Cherru y esto es Screencast Sin Rodeos. Hoy os voy a enseñar a compatibilizar entre vuestro Mac y un ordenador con Windows un disco duro como este que estáis viendo. No sé si lo habréis descubierto ya, o si no, tardaréis poco en descubrirlo, que si, por ejemplo, le dejáis un disco duro de vuestro Mac a un amigo y lo tenéis configurado para formato Mac OS X con registro, vuestro amigo con un ordenador Windows no va a poder leer lo que contiene ese disco, es decir, no será legible, ni siquiera le aparecerá a él en el autoarranque. Entonces, esto es debido a que los ordenadores Mac tienen el formato, digamos, incompatible con Windows o viceversa. Entonces, lo que vamos a hacer es instalarnos en nuestra máquina, en nuestro Mac, una aplicación que os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo, pues lo que vamos a hacer es instalarnos esa aplicación para capacitar a nuestro ordenador la lectura y la escritura, es decir, el manejo total de un USB, ya puede ser un pendrive o un disco duro que tengáis, externo de 500, de 1 tera, es decir, de lo que sea, y lo podéis utilizar con los dos sistemas operativos. Bien, para hacerlo, lo que tenéis que hacer es, bueno, todo esto que veis por aquí, es porque he descargado un torrent, voy a quitar aquí la tía esta que baila, que como me lo vea quien yo me sé de YouTube, me banean la cuenta. Bueno, fijaos, en la descripción del vídeo os pongo esta dirección, este link que viene aquí arriba, para que descarguéis el torrent, y lo que tenéis que hacer es iros abajo del todo, donde están las chicas estas, en medio en pelotas, pasáis de ellas, y os vais aquí, a donde pone Download Torrent, Download Torrent. Una vez que lo abráis, en vuestro torrent, se os descargará este programa que se llama Paragon NTFS, es un programa de pago, ¿de acuerdo? Con este link que yo os dejo ahí, ya no es de pago, es gratis. Entonces, bueno, os lo dejo en la descripción del vídeo. Una vez que tengáis descargado el Paragon, lo que tenéis que hacer es abrir el Finder, hacéis doble clic en el archivo, aquí lo tenéis, y, bueno, es un zip, le dais doble clic, se descomprime ese .zip, y tenéis estos tres archivitos. Vamos a abrir este que pone .pkg, es el paquete de contenido. Este pkg, vamos a dar a continuar, vamos a instalarlo, que yo no lo tengo instalado, lo voy a hacer con vosotros, damos a continuar, aceptamos todo, perfecto, ocupará 10 megas, es muy poquito porque es prácticamente un plugin, es decir, no es un programa en sí, es un plugin, un añadido, una biblioteca de datos. Bien, damos la contraseña de administrador, y rápidamente se instala. Bien, aquí lo tenemos, se ha completado la instalación. ¿Veis que pone reiniciar? Bueno, pues vais a tener que reiniciar el sistema. Yo lo voy a hacer también, y ahora volvemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez reiniciado el sistema, nos tenemos que ir a las preferencias del sistema. En la zona inferior, aquí veis un icono nuevo, que es este azulito, que pone NTFS for Mac OS X. Si entramos, nos dice que quedan 10 días del periodo de prueba. Vamos a ver ese parche que en teoría había en la carpeta de descarga, donde nos hemos descargado del torrent. Dentro de la carpeta de descargas, vamos a ordenar esto por clase, yo tengo una carpeta que se llama descargas torrent, y lo tenemos aquí, que sería el paragón y el patch. Hay que ejecutar este archivo que pone patch. Vamos a ver qué pasa, yo no lo he hecho todavía. Patching success. En teoría lo ha parcheado. Vamos a ver si ahora nos sigue diciendo el paragón que quedan 10 días del periodo de prueba. Vamos a entrar. Bueno, nos sigue diciendo que quedan 10 días del periodo de prueba. En principio, no sé si esto dentro de 10 días me dirá algo, lo vamos a dejar así. Bueno, pues no lo vamos a dejar así, chicos. Lo he hecho fuera de vídeo, lo he hecho fuera de cámara, y me he dado cuenta que si regresamos a la carpeta donde nos hemos descargado, que acabamos de hacer clic en patch, ahora vamos a hacerle clic en este archivo azul que pone NTS for Mac, el punto pre-f panic. Al darle doble clic aquí, me ha salido un mensaje diciéndome que si deseo sustituir las preferencias del paragón anteriores con las nuevas. Le he dicho que sí, y fijaos, ya pone aquí estado activado. Bien, entonces entiendo que ya está parcheado y ya no caduca el paragón. Bien, lo cerramos. Y bueno, para finalizar el vídeo os quiero enseñar un disco duro que yo tengo conectado, que es este, en el cual tengo creadas tres particiones. Como podéis comprobar, cada una tiene un sistema operativo. Perdón, un sistema de archivo de discos, un formato. No es un truco, es simplemente saber configurarlo. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? No os lo perdáis, lo dejamos aquí. Chicos, suscribiros y manita arriba. Hasta luego.